En Sin Censura hoy hablaremos sobre la Asamblea Legislativa Departamental, que ya cuenta con una directiva a la cabeza del Movimiento al Socialismo como bancada mayoritaria. Esto reveló algunas pugnas dentro del partido, especialmente porque de confirmarse la repostulación de Adrián Oliva, el MAS volvería a ocupar la gobernación durante medio año, tres meses antes de la elección y tres meses luego hasta la posesión de nuevas autoridades. Al respecto, Mauricio Lea Plaza señaló como irresponsable que Adrián Oliva pretenda renunciar y dejar la gobernación en manos del MAS. Sí, efectivamente. O sea, según lo que dice el Estatuto Autonómico, tendría que suceder en el cargo el vicegobernador y, si no hay vicegobernador, el presidente de la Asamblea. Obviamente, entregarle al MAS la gobernación sería una gran irresponsabilidad por parte del gobernador Oliva. Yo creo que ese es uno de los temas que él tiene que evaluar mucho, de manera muy madura, porque creo que el movimiento al socialismo maneje seis meses la gobernación puede generar un conjunto de efectos institucionales y políticos realmente muy graves. Ante estas declaraciones, el secretario de Coordinación de la Gobernación, Valdemar Peralta, aseguró que el movimiento al socialismo no volverá a tomar la institución. Tranquilos, no va a pasar. No va a pasar eso. Así que existe mucha gente que está, no solamente el MAS, que está muy preocupada porque eso ocurre y quieren generar una situación política. Eso no va a pasar. El transcurso de las próximas semanas van a darse muchos hechos en el contexto nacional, en el contexto departamental y los políticos lo saben. En contraparte, el asambleísta Erwin Mancilla, como aliado del movimiento al socialismo, legó que haya una intención de tomar la gobernación. Dijo que únicamente se trata de dar cumplimiento a lo que señala la ley. Mira, no es porque la Asamblea quiere, sino porque la Constitución Política del Estado lo dice. Y el Estatuto Autonómico Departamental, en su artículo 36, también lo dice, en número al 36, en las atribuciones. Además, Peralta cuestiona el funcionamiento del ente legislativo que, además de constituirse en el más caro de todo el país, hasta la fecha no tiene un buen desempeño. La asamblea más cara del país es la de Tarija. En La Paz existen 45 asambleistas, en Tarija existen 30 asambleistas, en Tarija se gastan 28 millones, en La Paz se gastan 15. En La Paz viven 3 millones de habitantes, en Tarija viven medio millón de habitantes. Entonces, ya la concepción estructural de esto ya está mal pensada. Segundo, la representación. Tercero, la asignación a las grandes ciudades, Villamontes, Bermejo, Iacuiba, Tarija. Es importante ajustar ciertas cosas. Estos cuestionamientos fueron refutados por Mancilla, quien dijo que en Tarija se requieren más recursos porque existen más asambleístas que en otros departamentos, pero sus sueldos son inferiores. Eso es falso, ¿no? En el tema de que es más cara. Se le denomina la más cara, es porque nosotros administramos los recursos económicos y es porque también hay 60 asambleístas. No fuera 60 asambleístas, ¿no? Renumerados. 30 titulares y 30 suplentes. Pero a nivel de sueldo no es la más cara. Por ejemplo, en Beni son 17 mil, en La Paz, similar. Finalmente, el asambleísta Lea Plaza señaló que el principal problema de la asamblea departamental radica en una falta de autonomía. Bueno, todos los años para la elección de la directiva han sido autoridades nacionales que han venido a nombrar o a designar a quién iba a dirigir la asamblea. Y eso muestra que hay una tutela muy fuerte de lo nacional, más es un partido centralista. Pero no solo es para elegir directiva que ellos están permanentemente aquí, sino también para conducir la conducta política de la propia asamblea. Entonces, tenemos una asamblea que está subordinada políticamente a lo que le diga el gobierno nacional y, en consecuencia, no asume su rol de instancia autonómica que debería ser. Mientras se define el marco legal de lo que corresponde en cuanto a la figura del gobernador en caso de una reelección, la asamblea continúa recibiendo críticas porque no ha sabido dar respuesta a los principales conflictos departamentales.